Aprendí a ver el video, oate te meta amiga, oate te meta amiga, oate te meta amiga. Terrible lo que sucedió con Makanaki, la realeza, y este mientras se encontraba en una de sus tantas presentaciones que tendría en una discoteca, en medio de su show, este se habría lanzado para que sus fanáticos lo alzaran, pero por el contrario, muchos de los asistentes habrían aprovechado ese momento para gomearlo. Por suerte, la seguridad del local habrían logrado sacarlo antes de tiempo, no habría pasado a mayores, sin duda, un momento muy especial para Makanaki, la realeza. Pero bueno, dime tu que opinas sobre lo que sucedió con Makanaki, mientras se encontraba animando esta discoteca. Déjame tus comentarios, en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.